¿Saben que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo? Yo pongo de ejemplo a los gobiernos de usos y costumbres. Fíjense la hipocresía, es puro comprar votos y caerle bien a la gente. A la gente, a cualquier persona, cuando la lavas, le caes bien. Yo quisiera saber cuántas personas en cualquier ciudad de México regresarían una cartera que se encuentra en la calle con 10 mil, 15 mil pesos intactos a su dueño. De 10 personas nada más, de 10, ¿cuántas regresarían esa cartera? Conozco todo el país, todos los municipios de México. Y es admirable, ustedes porque viven aquí, ya están acostumbrados a verlo. Pero no hay en el mundo experiencias como las de Oaxaca en cuanto a tradiciones, a costumbres, a organización social, al tequio, es que la autoridad sea electa por la asamblea, que nadie ande ahí. Ah, no, pues si están tan bonitas esas costumbres y son tan eficientes y son las mejores del mundo. ¿Por qué no las hemos adoptado? ¿Por qué México no las adopta? ¿Por qué no dejan el sistema democrático eso de andar en elecciones y esas huelladas? Y adopta el tequio. ¿Por qué no lo hemos adoptado? Si es tan buenísimo, si lo admiras tanto. Haciendo campaña, pelando el diente. Si no, que pueden estar en Nueva York, pueden estar en Los Ángeles, o en Nesa, o en cualquier lado, y le toca dar el servicio, te toca. Y tienes que venir a dar el servicio. Y tienes que venir a dar el servicio. Yo quisiera saber cuántos zapotecos, que hay muchos acá en Nueva York, allá en Nueva York que hay muchos zapotecos, cuántos de ellos, cuando les toca el tequio, tienen que regresarse a su tierra a dar el tequio, especialmente si son indocumentados. El viaje hasta Oaxaca, y de regreso, el coyote, para pasarlos al otro lado, está de 10 mil a 15 mil dólares. Yo quisiera saber cuántos de ellos se regresan a dar ese servicio del tequio a Oaxaca, a sus comunidades. Tal vez lo hagan. A lo mejor yo estoy equivocado y soy un admirado. ¿Se siente duda? Sí. 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 Entonces, es una ventaja. Es decir, no estaba contemplado o no se permitían las normas, no contemplaba bajarle desde la Tesorería de la Federación los recursos a la autoridad. Pero eso es lo que nos hace o nos permite avanzar. Eso es un tesoro que tiene su cultura. Porque hay quienes piensan que eso es atraso. No. No, 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 no. Eso no es atraso. Eso es un progreso. Por eso Oaxaca es uno de los estados con mayor riqueza productiva en México. Mejor que Nuevo León. Mejor que el Estado de México. No, no digamos que la capital. No, no, no. Es el Estado con el mayor productividad de México, Oaxaca. Por esos usos y costumbres y por sus tradiciones, señor. Eso viene de lejos, de las grandes civilizaciones. Es un ejemplo. Un ejemplo a seguir. Entonces, por lo que estás preguntando sobre las viviendas, vamos a buscar la forma. No, pues es un ejemplo mundial. Hay que seguirlo. Hay que adoptar ese ejemplo mundial. Otra duda de lo que ya platicaba en esta presentación. Este tema de los cultivos, cuando alguien resulta afectado de un cultivo, es decir, aquí Guanabana, papaya y todo lo que pasa, ¿hay un dinero que le pone el gobierno federal y un dinero más el gobierno estatal y se entrega en una bolsa? ¿O es un apoyo del gobierno federal y un apoyo del gobierno estatal? Por lo general es apoyo del gobierno federal. En esta región hay muchos, miles de campos. ¿Cuál apoyo y cuáles otras cosas es el Sembrando Vida, muchacho? ¿El Sembrando Vida? En el programa Sembrando Vida. Por eso, cuando se presenta un fenómeno así, pues nos agarra con un sustento, una base de los afectados. Ayer calculábamos que habían 3 mil en el programa Sembrando Vida. Esos sembradores reciben mes con mes un jornal para cultivar sus parcelas. Un jornal cada mes para que cultiven sus parcelas. Cada quien cultive su parcelita en lo chiquito. Y esto es lo que hablábamos en otros videos. México se dividió en pedacitos. Y cada quien cultiva su pedacito y produce en chiquito. Todos, todos, todos en producir en chiquito. ... frutales o maderables. El café, la papaya, hay que hay cacao, fíjense. Porque se piensa que el cacao nada más es de Tabasco y de Chiapas. No, aquí en esta zona. Y es sombra para el café. Entonces, ya están. Entonces, ¿qué hacemos ahí en estos casos? Reforzarlos a ellos y incorporar a otros miembros para que reestablezcan sus plantaciones, todas sus afectaciones, y se les esté ayudando con un jornal para trabajar en su propia tierra, sea tierra comunal, regional o propiedad privada. En Oaxaca también, para que se sepa, la mayor parte de la tenencia de la tierra, la mayor parte de la propiedad de la tierra es comunal. Es un fenómeno. Eso no se ve en ningún otro estado. El 80% de la tierra de Oaxaca es comunal. El 15%... El 80% de la tierra en Oaxaca es comunal. Esa es la razón por la que Oaxaca no prospera. Porque el 80% de las tierras son comunales. Eso es una herencia de lo que nos dejó la revolución y la repartición de tierra en los ejidos con Emiliano Zapata. Vinieron y destruyeron los grandes latifundios. Las grandes empresas que había formado Don Porfirio Díaz las destruyeron en pedacitos. ¿Qué pasa cuando quieres destruir a tu enemigo? A ganarle a tu enemigo la guerra o lo que sea. Pues lo divides en pedacitos. Así pasó en México. México se destruyó solo con una revolución. México se dividió en pedacitos. Cada quien su parcelita. Cada quien su ejido. Cada quien su propiedad comunal y la ley agraria. Esas cosas vinieron y desmadraron a México. Por eso estamos jodidos. Porque cada quien su pedacito. Por eso Oaxaca no progresa. Por eso se quedó Oaxaca. Porque la mayoría de la tierra en Oaxaca es comunal. Y nadie progresa. Porque todos están allí con su parcelita. No hay empresas grandes. ¿Cómo se produce en grande? Pues cuando pones empresas grandes. Las empresas grandes son las que producen en grande. Las empresas chiquitas. Pues producen chiquito. Y ahí están todos muriéndose de hambre. ¿Por qué los oaxaqueños y los zapotecas tienen que irse al DF a buscarse la vida? Pues porque las usos y costumbres no progresan. Esa idea y esa tradición está aviejada. Hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Pero este güey, en lugar de venir a transformar a México y transformar esas pobres familias que se están muriendo de hambre por seguir esas tradiciones, no vino a transformar. Vino a conservar. Este güey es un conservador. Vino a conservar las tradiciones de los zapotecas. Oyes, ¿no te interesaría cambiar tu tradición? No, es que yo, mis tradiciones, somos muy apegados a las tradiciones. Oyes, pero pues te tienes que salir de tu pueblo, de tu rancho, porque pues estás muriendo de hambre, estás pobre. Mira, esas tierras ejidales, esas tierras comunales, no te sirven. Cámbialas, quiten toda esa cosa. No, esas son edades de mis padres que nos dejó la revolución. Oh, no, las tierras comunales y el tecchio y todas esas cosas. Oh, es lo mejor del mundo. No, hombre, es una cosa maravillosa. Oye, pero pues no tienes que comer. No importa, yo aquí me quedo, aunque me muera de hambre, yo sigo con mis tradiciones. Y hay muchachos, 16, 17 años que dicen, oyes, yo no quiero esto, yo no quiero seguir en la hambre, yo no quiero seguir en la pobreza por causa de las tradiciones. Por causa de las tradiciones estás jodido, muchacho, ya cambia esas cosas. No, es que son tradiciones de nuestros padres. Aquí está otra cosa también. Si los indígenas, antes de que fueran México, los aztecas, los mexicas, eran tan poderosos y eran tan listos y tenían ciudades tan grandes, ¿por qué vinieron los españoles y con espejitos los atarantaron y les robaron todas sus tierras y se apoderaron de todo? ¿Por qué no se pudieron defender de los europeos? Si eran de civilizaciones que este Cabeza Hueca admira tanto. Sí, si eran grandes civilizaciones, pero ¿por qué fracasaron? Y si en Oaxaca y en otras partes de México siguen los indígenas con esas tradiciones, ¿por qué son los más fregados de México, los pobres indígenas? No es por denostarlos, no es por burlarse, no, 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 no. Estamos hablando la realidad de las cosas. ¿Por qué a donde quiera que tú vas a una comunidad de indígenas son pobres? En Nayarit, los huicholes y parte de Jalisco, pobres. Andan mendiguiando ahí por todos lados y algunos hasta pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus tradiciones. Y este güey, en lugar de hacerles un bien y convencerlos, es tiempo de que alguien venga y les diga, oye, amigo, te está yendo mal con esas tradiciones. Puedes seguir tus tradiciones al lado, por un lado, así, más o menos, con festejos y eso. Pero quita esas cosas, deja esas cosas, te están haciendo mal todas esas tradiciones, todas esas reglas, todo eso. Oh, pero este dice que ya están haciendo carreteras, allá les está dando un dineral para que hagan carreteras artesanales, de cemento y con piedra. ¿Sabe qué va a pasar cuando se quiebre ese cemento? Pues, ¿cómo lo van a arreglar si para reparar grietas de un cemento se ocupa maquinaria pesada, maquinaria sofisticada para recortar y para volver a parchar esos lugares? Es un desmadre. Este hombre vino nomás a tirar el dinero, a comprar votos. Sí, Oaxaca es uno de los estados que está más creciendo, dijo el gobernador. Está creciendo porque es al estado que más dinero le está metiendo este cabeza hueca a este federal, por eso. Pero, ¿qué va a pasar cuando le corten el dinero? Cuando le corten el chorrito de agua de lo federal. Pues, otra vez se vino para abajo, otra vez se secó el pozo, otra vez se secó el lago. Esas cosas te están haciendo mal, muchacho. Y no las dejas. Y no las dejas.